Este martes 26 de agosto en la sesión municipal se aprobó el proyecto para ampliar la pista de aterrizaje de Pérez Celedón. Esto implicaría el poder recibir aviones de mayor capacidad en dicha pista. David Araya, presidente municipal, mencionó que las empresas de Samsa y Natural Air han mostrado interés en tener vuelos aquí. Igualmente, el regidor Noel Calvo se mostró complacido con esta decisión pues recalca que sería parte del plan para la mejora del turismo en Pérez Celedón, además de incluir en el proyecto una cabina a modo de sala de espera en el lugar y una cafetería. Acevedo y compañía que andan detrás de esto, poniéndole bonito, la empresa Samsa y Natural Air ya mostraron interés en hacer vuelos todos los días aquí en Pérez Celedón. Lo que ocupan, además de ampliar un poquito más la pista, es de que se haga una pequeña cabina donde puedan estar los pasajeros esperando una soda, baños y esas cosas. Este será un convenio con la municipalidad para que este aporte tanto para maquinaria como para los profesionales que se van a encargar de la ampliación. Para esto es este convenio, para que la municipalidad pueda participar, no solamente con maquinaria, sino también con profesionales, porque una pista de aterrizaje se ocupa un trabajo topográfico importante, ¿verdad? Por ello, la aviación civil está interesada en que la municipalidad forme parte de todo este proceso. Los recursos para esa ampliación y para la construcción de ese edificio ya están separados, ya el director de aviación está comprometido y me parece que ya se paró el presupuesto para el próximo año. Entonces, depende de nosotros si realmente damos ese impulso o no a este proyecto. Este viernes 28 de agosto en la pista de aterrizaje se reunirán representantes del Consejo Municipal con Aviación Civil para discutir este proyecto. La reunión será a partir de las 7 y 30 de la mañana.